Buenas tardes, señorías. Agomía las consideraciones que han hecho los miembros de mi grupo parlamentario que me han precedido en el uso de la palabra y plantearé algunas cuestiones de forma muy sintética por el tiempo tan restringido. Estamos ante una reforma de la ley que parte de una reforma express de la Constitución, donde se constitucionalizó un orden de preferencias política que anteponía el pago de los intereses de la deuda al funcionamiento del Estado y al bienestar de los ciudadanos. Ustedes pactaron el sacar del ámbito de la política el principal instrumento político que tiene cualquier Gobierno, que son los presupuestos generales del Estado, y anteponer la política a los intereses del capital financiero. Y no contentos con eso, el Gobierno del Partido Popular le dio desarrollo en 2012 con una ley de nombre rimbombante y absolutamente falso en relación con los objetivos que decía perseguir, la ley de estabilidad presupuestaria y suficiencia financiera. ¿Saben por qué ese nombre oculta intenciones distintas a las que dice perseguir? Porque solo miran el problema fiscal de este país desde una única perspectiva, la perspectiva del gasto. Y ocultan el otro lado del problema, el problema de los ingresos. Si tanto les preocupa la estabilidad presupuestaria y la suficiencia financiera, miren lo que ocurre en el lado de los ingresos y verán las enormes potencialidades que hay ahí para cargar las tintas sobre la estabilidad presupuestaria y la suficiencia financiera. Miren el lado de los ingresos y se darán cuenta que estamos en una situación en que el déficit estructural de los ingresos públicos en este país anda siete puntos por debajo en términos del PIB de la media europea. Y es ahí donde tienen que buscar las responsabilidades sobre la insuficiencia financiera y no en el uso que le han dado a los recursos, a los limitados recursos que han hecho las comunidades autónomas y los entes locales, que curiosamente son las instituciones que más han sufrido las consecuencias de la austeridad presupuestaria. Unas administraciones a las que ustedes dicen que ahora van a lanzar un balón de oxígeno, pero que rápidamente se van a convertir en una soga en cuanto tengan que aplicar las reformas, los recortes presupuestarios, el gasto estructural que se han planteado para los años 2000, a los que se han comprometido, se llegan al gobierno, para los años 2017 y 2018. Por otro lado, señor ministro, usted no ha ablandado una prórroga de los presupuestos generales del Estado a Bruselas. Usted lo que ha hecho es mandar unos presupuestos prorrogados en su ejecución y no en lo presupuestado. Usted ha consolidado 3.000 millones de recortes que se han producido en este país en este último año. Y todo esto es mucho más grave. Si tanto le preocupaba la estabilidad presupuestaria y financiera, señor ministro, explíquenos por qué en 2015 APRO implementó una reforma fiscal del IRPF que se tradujo en una reducción de los ingresos un 2,3% inferior a la del año interior. Tomar medidas contra la estabilidad presupuestaria y suficiencia a favor de la estabilidad presupuestaria y financiera y al mismo tiempo decir que se está defendiendo la misma es un comportamiento como poco esquizofrénico. Si tanto le preocupa la estabilidad presupuestaria y la suficiencia financiera explíquenos por qué en 2015 promovió una modificación del impuesto de sociedades que se ha traducido en un desajuste en términos de tasa homogénea de un 44,3% con respecto al año anterior. Por cierto, un Gobierno que este próximo jueves nos va a pedir que le ayudemos a derogarse a sí mismo porque lo que han hecho es modificar, lo que pretenden hacer es echar hacia atrás la reforma que promovieron hace justamente un año. Lo que nos encontramos es con una política de una irresponsabilidad manifiesta con respecto a las comunidades autónomas y a los entes locales, una irresponsabilidad que le han manifestado abiertamente todos los presidentes de las comunidades autónomas, tanto gobernados por sus fuerzas políticas como por otras distintas, y que de alguna manera viene a impedir que se presten los servicios de apoyo a la ciudadanía, los gastos sociales en las condiciones necesarias. Por todo ello, nuestro grupo parlamentario, y con ello termino, nos aceptamos, nos negamos a aceptar este marco fiscal, denunciamos el rigor presupuestario que se está aplicando, solicitamos la reforma del artículo 135 de la Constitución y presentaremos enmiendas para tratar de que esto no siga adelante. Muchas gracias.